Somos valientes marinos entrenados, sumergidos en el azul de la bandera, donde nuestros oídos se hacen más poderosos. A bordo de los submarinos hay espacio para todo, menos para un error. Por eso, trazamos con exactitud nuestro plan de navegación a favor de la defensa y la seguridad de la patria y los colombianos. Navegamos en inversión como muy pocos saben hacer. Combatimos en silencio con absoluto poder. Por eso, relatamos con orgullo los 50 años de la Fuerza Submarina de la Armada de Colombia. Desde aquí, seguiremos protegiendo el azul de la bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!